Me voy a poner a estudiar ahora, no preocuparse, pero... Es que he visto esto... ¿Vale? Marionetas, Evangel Music, video oficial, falta Flow, y con el este de viñetas se nota muchísimo que es hacia Santa Flow. Y quiero verlo. Oh, 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 manejadas por una actitud que interpreta. Oh, 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 un payaso en broma no respeta. Niño, no, con la escopeta, que en tu feria no hay balas de plomo. Para llegar a tu meta, tendrás que chapar el cienco y enterrar tu nombre. Hace mucho tiempo yo tenía un ídolo, pues le admiraba. No les puedo engañar, era alguien que me fascinaba. Nadie me conocía y su música me encantaba. Le escuchaba mucho, pero eso no quiere decir nada. Dale, vi crecer como se levantaba desde abajo, pues ya sin conocerle me parecía un tipo majo. Me acuerdo de aquel chico que sacaba las canciones para quejarse en gestiones pasadas de su trabajo. Les de mis mensajes de apoyo y no me arrepiento. Guau, tío. Has tenido un ídolo, naciste sabiendo. Pero Iván que solo se hizo conocido con el tiempo. ¿Qué por qué? Por dedicarle sudor y sufrimiento. Me voy a tener conflictos con la gente que yo hablaba y como no iba conmigo, pues yo pasaba y pasaba. Si amigos... Eso era... Eso no era una escena de... De las cartas sobre la mesa, ¿no? Creo. ¿Cómo, cómo? Por las gilipolleces que dices en redes sociales, criticas a Raplayer por rapear de videojuegos. Cuando haces un rap de Clash of Clans, tócate los huevos. Pero vale, sigo mi vida cantando de orgullo, alimentando a fans que casi son más que los tuyos. Y lleva años de ventaja, pero no para hacer cajas, sino para demostrar rebajar. Y esto creo que es lo del Fénix. Si yo fuera tú, la verdad que solo me callabas. Me centraba en quien fuiste alguna vez, aunque siempre la cagas. Las lecciones musicales, pero para qué te vales si nadie te aguanta en el mundo con el que tú soñabas. Si me dices que soy groupie, ¿será que tú eres estúpido? No, que tú eres el único que tienes, un esclavo. Pero para qué discutir con la pared es inútil. Vete a correr o a hacer footy, pero con el perro atado. Y que se calle, por cierto, que tus problemas no los... ¿Qué? ¿Quién será este, eh? ¿Quién será este? Almeriense. Lo único que tendrás que abonar unos mil pagos por la promoción que te llevas gracias a mi canal. De un millón y tú no llegas ni a los treinta. A ver, pero está claro que lo hace por fama, ¿no? A ver, todo el mundo puede tener uno de esos ideales y tal, Pero a quien está en este mundillo de música y demás Le sale más rentable, lógicamente, tener fama. ¡Joder! Me cago en Dios. Joder. A ver, sabe. A ver, todo el mundo puede tener taughtáticas.